Música 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 Bueno, estamos yendo a Verde Plata Para mostrar El campeonato tercero Así que bueno, estamos acá en el colectivo Viajando, vamos a llegar a la ¿Qué era? ¿Cuánto te acondicionó? A las 9 Espero que no tenga que parar para ir en cole allá A seguir un garrón Cuando vemos cual Música 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 Estamos acá con el sol, así que bueno. Estamos en Mar del Plata, vamos a cubrir el torneo de surf, así que bueno, ahora estamos yendo para allá, vamos a buscar una tarjeta SUBE, así que bueno, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a Playa Grande, este es el copete que vamos a hacer desde acá. Bueno, les quiero presentar, allá supuestamente está el torneo, todavía no se ha iniciado, así que bueno, vamos a ver qué onda, está muy bueno el día, espectacular, lleno de gente, hay una olita chiquitita como para surfear, así que bueno, vamos para allá. ¡Gracias! 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 Si, Ryuazz Tv, ¿cómo están? Vale, decime, lo que quieras, como quieras contar un poquito así como es föräxpery y como ganaste? Bueno, la verdad que fue un hit muy difícil con Talandra.